Música los brazos arriba, los brazos arriba ¡Qué chévere! ¡Muy bien! ¡Atención para! ¡Muy bien, o bien! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lleva bailando! seguimos jugando viniendo a ser con los chavos con los niños la gente tenga jugando con la de la familia Ramírez 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 ¿dónde está la familia de los nudos? todos son arriba todos son arriba y aquí con los chavos oye borracho por las calles y saber ¿a dónde voy? de minutos de las unidas de mi nómina ¿cuál es? ¿cómo dice? se besita se besita de este destino de toda mi desgracia de toda mi desgracia la gente de San Juan de estos fallos se besita se besita de este destino de toda mi desgracia de toda mi desgracia de toda mi desgracia de toda mi desgracia ahora empieza de la santísima santísima cruz corazón arriba corazón arriba corazón arriba borracho 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 con las calles y saber de la santísima de la santísima se besita se besita se besita de toda mi desgracia así se besita se besita se besita se besita se besita Caray, nací borrachito, caray, me abrumo corazón, es caray Hoy que estoy atrando, caray, me llamas borrachito Caray, nací borrachito, caray, me abrumo corazón, es caray Y ahora, tío, la gente ni del huevo Y ahora, tío, la gente guanqueña, guanqueñas, 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 guanqueñas Y la gente va a Pancho, 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 Pancho A la distancia, papá, vivimos Robert Olivares Robert Olivares Hoy que estoy atrando, caray, me llamas borrachito, caray, me abrumo corazón, es caray Hoy que estoy atrando, caray, me llamas borrachito, caray, me llamas borrachito, caray, me abrumo corazón, es caray ¡Ala! ¡Ala! ¡Se baila así, se abra así! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor a la familia de Entosquías, con los lados de Chocres! ¡La familia de Entosquías, con los lados de la gente de Chocres! ¡A la familia de Entosquías! ¡La gente de Chocres, con los lados de la familia de Entosquías! ¡De Olivares! ¡Claro pues! ¡La familia de Granados! ¡Muy bien! ¡Un saludo para Elisa, bebé! ¡Para Elisa, bebé! ¡Lutana o Luciana! ¡Lutana! ¡Elisa la Lutana! ¡Enoardo, el viejo! ¡Masos, sigo, negra! ¡Rosales! ¡Alicia, Rosales y Emma! ¡La gente de Cantabrino! ¡La gente de Cantabrino! ¡Elisa, bebé, se está soltera! ¡Alicia, bebé, se está soltera! ¡Y el único casado que tiene es Eduardo! ¡La gente de Eduardo! ¡La gente de Eduardo! ¡Lorazón, arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Amigas! ¡Mujeres! ¡Ponemos el suelo con tu corazón! ¡Con tu corazón!